El asma es un problema de salud que puede causar dificultad para respirar. Esto puede ser sumamente frustrante y preocupante. Para los niños puede contribuir al ausentismo escolar. Pero, si usted sabe qué hacer, el asma puede permanecer bajo control. Con la ayuda de padres, maestros, enfermeros y doctores, la buena noticia es que los niños con asma pueden tener vidas saludables y activas. Pueden ir a la escuela, jugar deportes, tocar la trompeta o lo que sea que les encante hacer. Cuando uno respira, el aire se mueve desde la nariz o la boca hacia los pulmones a través de pequeños tubos conocidos como las vías respiratorias. Las personas con asma tienen dificultad para respirar porque estas vías respiratorias se estrechan, dificultando el movimiento de aire hacia adentro y hacia afuera. Veamos en más detalle las vías respiratorias dentro del pulmón. Una de las razones por la cual el asma causa dificultad para respirar es porque causa irritación e inflamación, que a su vez causa aumento en el grosor de las paredes de las vías respiratorias. Los músculos que rodean las vías respiratorias también se irritan y se contraen, haciendo que se estrechen aún más. Al padecer de asma, la irritación también causa más producción de moco que puede obstruir las vías respiratorias. Respirar para personas con asma puede sentirse como respirar a través de un sorbete pequeño. Es difícil mover aire hacia adentro y hacia afuera y puede ser sumamente fatigoso. El asma es diferente para cada persona. Los síntomas más comunes son La sibilancia es un silbido agudo producido por el aire que intenta entrar y salir de los pulmones a través de vías respiratorias estrechas. En algunos niños, la tos puede ser el único síntoma y puede empeorar en la noche o durante una siesta, causando dificultad para dormir. Algunas personas con asma tienen síntomas casi todos los días. Otros pueden tener síntomas ocasionalmente cada varios meses. No obstante, el asma es una enfermedad crónica, lo que significa que nunca realmente desaparece y las personas con asma siempre deben tener sus medicamentos disponibles y a la mano. A veces, los síntomas del asma pueden empeorar de repente. Esto se conoce como un ataque de asma. Durante el ataque de asma, la dificultad para respirar puede ser tan severa que causa dificultad o inhabilidad para hablar. Cuando un niño está sufriendo un ataque de asma, puede ver cómo usa los músculos del cuello o los que están entre las costillas para ayudarles a respirar. Los ataques de asma severos son peligrosos. Necesitan medicamentos y pueden requerir una visita al hospital. Hable con su médico para saber qué hacer en estas circunstancias. Los desencadenantes del asma son aquellos alergenos o irritantes que causan o empeoran los síntomas del asma. Cada persona tiene diferentes desencadenantes, pero uno muy común es el humo del cigarrillo. Este puede ser peligroso aún cuando no esté en el aire, ya que puede permanecer en la ropa y en los muebles y provocar los síntomas del asma. Otras causas dentro del hogar pueden ser el polvo, las mascotas, las cucarachas, los hongos, perfumes y productos de limpieza. Desencadenantes fuera del hogar pueden ser el aire frío, el polen, el césped y la contaminación del aire. El asma también puede ser provocada cuando una persona se enferma con un resfriado, gripe o cualquier otra enfermedad. Conocer sus desencadenantes y saber cómo evitarlos puede ayudarle a controlar su asma. Asegúrese que ninguna persona fume cigarrillos en la casa y trate de mantener su hogar libre de cucarachas y moho. Durante días de contaminación de aire severo, mantenga a los niños con asma dentro de la casa si es posible. Evite estar cerca de automóviles y o autobuses mientras el motor está funcionando. Asegúrese de tener siempre sus medicinas del asma a la mano en caso de experimentar un ataque de asma. Si el asma se exacerba durante un resfriado o gripe, los síntomas del asma usualmente mejoran una vez que el resfriado o gripe culmina o se resuelve. Si su asma es provocada por ejercicio o deporte, puede ser tentador el querer evitar ejercitarse. Pero recuerde que el ejercicio es una parte importante de mantenerse saludable, incluso para las personas que padecen de asma. Con los medicamentos correctos, una persona con asma puede vivir una vida sumamente activa. Hable con su médico para asegurarse que toda aquella persona en su familia que padezca de asma tenga los medicamentos y el plan de acción adecuados para mantenerse saludable. Existen dos tipos de medicamentos que pueden ayudar con el asma, los de alivio rápido y los de control a largo plazo. Ambos juegan un rol importante en ayudar a manejar el asma, pero se utilizan de manera sumamente diferente. Los de alivio rápido, conocidos como inhaladores de rescate, toman efecto rápidamente en minutos para relajar los músculos que rodean las vías respiratorias y detener el ataque de asma mientras está ocurriendo. Puede ayudarle a respirar más fácilmente de manera inmediata. Por esta razón, es importante que todas las personas con asma siempre tengan consigo su inhalador de rescate en caso de necesitarlo. Las personas que tienen síntomas de asma más de unas pocas veces por semana también necesitan medicamentos de control a largo plazo. Estos reducen el moco y la inflamación, pero deben ser utilizados todos los días para que funcionen. No trabajan inmediatamente, pero con el tiempo pueden tornar los pulmones más saludables. Esto ayuda a las personas con asma a tener menos síntomas y disminuye el número de ataques. Pero, durante un ataque de asma, solo los medicamentos de alivio rápido ayudarán inmediatamente. Existen muchos tipos de medicamentos de control a largo plazo. Por esta razón, hable con su médico para asegurarse de tener uno si lo necesita. Ambos tipos de medicamento usualmente son administrados a través de un inhalador. Para los niños, el inhalador debe ser utilizado con una aereocámara. La aereocámara ayuda a que el medicamento llegue a la parte profunda de los pulmones en vez de solo permanecer en la boca. Si la medicina no llega al pulmón, no ayudará. Los bebés y niños más pequeños pueden necesitar un nebulizador que convierta la medicina líquida en un vapor que pueda ser inhalado. Los inhaladores y los nebulizadores requieren práctica para utilizarse, por lo cual es importante pedirle a su doctor o enfermero que lo observe mientras lo utiliza durante su próxima visita. El inhalador, la aereocámara y la mascarilla pueden ser pesados para cargar consigo todo el tiempo, pero todas las personas con asma necesitan tener sus inhaladores de rescate consigo en todo momento. Estos pueden salvarle la vida durante un ataque de asma. Lo principal es que todas las personas con asma deben tener su propio plan de medicamentos, deben entender claramente cómo y cuándo utilizar cada medicamento y confiar en que sus medicinas funcionan para ellos. Este plan a veces se conoce como plan de acción para controlar el asma. Es sumamente importante que las personas que cuidan o están a cargo de niños con asma tengan sus medicinas y sepan cómo utilizarlas. Si usted tiene un niño con asma, asegúrese de que su escuela o guardería tenga disponible el medicamento de rescate y su consentimiento para utilizarlo. Pregúntele al director o enfermera de la escuela si necesita un documento firmado con esta información. Es posible que requiera esto para poder administrar la medicina a su niño o niña en caso de experimentar problemas para respirar en la escuela. Entonces, repasemos. El asma es una condición médica que afecta a muchas personas, especialmente a niños y niñas. Esta causa que las vías respiratorias en los pulmones se estrechen causando dificultad para respirar. Cada persona puede tener diferentes desencadenantes y uno muy común es el humo de los cigarrillos. Los medicamentos incluyen los de alivio rápido y los de control a largo plazo, que pueden ayudar a las personas con asma a tener vidas muy activas y sin tener que ausentarse de la escuela. Trabaje con su doctora o doctor para desarrollar un plan de acción para controlar el asma de su niño o niña y no permita que esta condición los detenga. Gracias. 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 Gracias.